¿Qué hago si lanzo mi webinar a través del internet y absolutamente nadie se registra a mi webinar en vivo? Esto lo pregunta Karina Torralba. Karina, te mando muchos saludos. Es una pregunta muy común. Me imagino que hiciste publicidad pagada. De hecho, no me imagino, tú me dijiste la pregunta que habías hecho publicidad pagada, generaste tráfico a tu página de registro del webinar y de repente absolutamente nadie se registró a tu webinar. Y la pregunta es, ¿qué haces? ¿Sigues adelante con el webinar? ¿Lo impartes? ¿Lo das? ¿Qué pasa con el curso? Etcétera. Recuerda que lo que estamos haciendo son pruebas de lo que menos trabajo cuesta hacer a lo que más trabajo cuesta hacer, que es tu curso digital. En lo que más vas a invertir tiempo cuando te decidas hacerlo es el curso, el curso que vas a vender a través del internet. Que puede ser un curso que sea de 30, 40, 50 horas de video, como lo quieras hacer, como el de tribu digital que dura 55 horas de video. Pero eso te va a tomar mucho tiempo. Y como yo te he dicho varias veces, hasta que no compruebes que las otras partes del embudo de ventas funcionan, no inviertas tiempo en tu curso. Ahora, si ya no estás haciendo tu curso y lo que estás haciendo en este momento es tu producto gancho, que es tu webinar, y de repente haces un anuncio, lo publicas a través del internet y absolutamente nadie se registra o muy poca gente se registra, Eso es una señal de que ya no tienes que modificar tu producto gancho en este momento, tienes que ir un paso atrás y ese es tu anuncio. El primer punto de contacto con la gente, con el tráfico frío, con los prospectos que no te conocen, que nunca te han visto, es el anuncio. Entonces, algo hay en tu anuncio, no sé qué tipo de anuncio estés haciendo, si es anuncio en video, si es anuncio en imagen, no sé cuál es el ángulo que estás tomando, pero si tú pagaste publicidad y absolutamente nadie se registró, yo probaría diferentes ángulos, diferentes formatos. De hecho, el formato más importante que yo te recomiendo utilizar o probar para anuncios son videos. Tal vez tu anuncio solamente es una imagen, texto, regístrate a mi webinar y no contaste ninguna historia. Sobre todo para invitar a gente o a prospectos a un producto gancho, como lo llamamos en tribu digital, a un webinar, es muy importante que lo hagas a través de un anuncio en video, porque en un video tienes la oportunidad de conectar con la gente, de conectar emocionalmente, de contar tu historia. Es decir, hay un posicionamiento previo en la mente de las personas antes de que se registren a tu webinar y antes de que lleguen a tu webinar. Y eso hace absolutamente toda la diferencia. Entonces, número uno, formato del anuncio. Si estás utilizando solamente imágenes, prueba videos. Número dos, lo más importante, cuál es el ángulo que estás tomando para atraer la atención de las personas. Un mismo tema lo puedes abordar de formas diferentes. Si yo anuncio el webinar, por ejemplo, de tribu digital, puede ser, por ejemplo, los tres pasos para ganar dinero a través del internet. Es un ángulo que va a atraer a cierto perfil de personas, emprendedores que quieren dinero, etc. O puede ser, por ejemplo, los tres pasos para vender tu curso digital a través del internet. O cómo crear un curso en internet paso a paso. Cómo crear un negocio en piloto automático, por ejemplo. Son ángulos totalmente diferentes, totalmente distintos, que todos llevan a un webinar en el cual se va a resolver esa duda o ese contenido. Pero ese gancho o ese enfoque que le des va a ser totalmente una diferencia y un cambio en tu anuncio. Ahora, yo entiendo y sé que tu anuncio no va en este momento a un producto gancho. Va a una encuesta. Pero, de hecho, no sé. Perdón, ahí me equivoqué. Va a un producto gancho y te felicito. Mucha gente pregunta que si va a la encuesta, cómo lo hacen. En tu caso, vas a un paso adelante. Va a tu producto gancho. Va a un webinar. Entonces, imagínate tú si estabas utilizando anuncios en imagen y ahora solamente cambias dos cosas. Número uno, el formato. Y número dos, cambias el ángulo. Entonces, ya no es un banner, ya no es una imagen, es un video que conectas. Y además, ya no utilizaste el ángulo uno. Probaste ángulo dos, ángulo tres, ángulo cuatro y ángulo cinco. Y tú imagínate por un momento que tal vez el anuncio uno no funcionó por alguna razón. El anuncio dos en video tampoco. Pero el anuncio tres en video, que de repente estabas tal vez en la naturaleza. Y de repente te corta el costo por prospecto o por persona que se registra a la mitad. Y de repente, de no registrarse nadie en el anuncio actual, se registran dos personas en el anuncio en video uno. Se registran siete personas en el anuncio en video dos. Y así vas mejorando y optimizando el paso más importante y el paso de mayor apalancamiento para hacer pruebas, que es el anuncio. Muchas veces, un buen anuncio puede cambiar absolutamente tu negocio. Un buen anuncio. Y el anuncio va antes del producto gancho. Entonces, mi querida Karina, y a ti si estás teniendo problemas en anunciar tu webinar, tu producto gancho, y absolutamente nadie se registra, o muy poca gente se registra, o te está costando muy caro cada persona que se registra, el costo por prospecto, costo por lead, lo que te recomiendo es que te vuelvas un experto en anuncios. Y para eso, honestamente, tienes que estudiar a los clásicos. Estudia a Hopkins, estudia a Ogilvy, estudia a los clásicos de publicidad. A todas las personas que hace 50 años, hace 80 años, se dedicaban a publicidad cuando no existía el internet y sabían utilizar un gancho o utilizar un ángulo correcto para atraer la atención de las personas, ya fuera en un periódico, ya fuera en una carta de ventas, ya fuera en la televisión, después, etc. Entonces, estudia los clásicos de publicidad y vuélvete, conviértete un experto o una experta en anuncios. Y créeme que la gente va a llegar a tu webinar, se va a registrar, y sobre todo, además de que se va a registrar, se va a registrar con la mentalidad correcta. Yo te aseguro que si tú eres miembro de Tribu Digital y tuviste todo mi producto gancho y sacaste la tarjeta de crédito y te registraste, mi primer punto de contacto contigo fue un video con alta emoción. O estaba en la naturaleza, o estaba tal vez con mi perrita Ana caminando por el bosque, o estaba en una lancha, en un lugar espectacular, estaba en algún lugar que de repente rompió el patrón de lo que estabas haciendo en ese momento, jalé tu atención y de repente te registraste, viste todo mi contenido y te registraste al curso al final. Entonces, Karina, anuncio, 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 anuncio. Conviértete en experta en anuncios digitales.